¿Cómo hacer pa' no quererte? Yeah Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mi ama quiere cucu En un rato te busco Cuento entre ti y yo, mi amor Y ese cuerpo está en el momento, vívetelo Si a mí, mami, tú me permites fluir Verás que fácil, no te llevo aleta 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 I know you want me, you know I want you I know you want me, you know I want you Baby, hoy sí, que me puse yo pa' ti Porque así, pretty, fue que tú me bailaste a mí Moviéndote, twerking, de pala te vi Editing, es ory, sí, requito, me puse a verte así El átrico se puso el encuentro entre tú y yo Olvida ese correto y el momento, vívetelo Si a mí, mami, tú me permites fluir Verás que fácil, yo te llevo aleta Ella hace todo por ser tu sirve Y yo voy, voy, voy Haciendo lo que ella me pide Y yo voy, voy, voy